Muy bien. Entonces, lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Cuando tengo, cuando estoy observando algo en la naturaleza y encuentro y identifico un sujeto o un objeto que es un fenómeno, un suceso, eso es el tópico. Cuando me voy a referir a algo que pueda describirme o decirme algo de ese tópico, estamos hablando de un tema, ¿sí? Es decir, algo que me describe o me dice de ese objeto o sujeto. Entonces, volvamos con el ejemplo de las hormigas. Entonces, yo me pongo a observar hormigas. Ese es el tópico, hormigas. Pero, ¿qué de las hormigas? La morfología de las hormigas. Eso es un tema conocido. De eso tendrían que hacer, por ejemplo, una monografía de compilación, porque es un tema conocido, vos investigas toda la información documental, método histórico. Hemos visto que hoy tenemos el internet para eso, para toda esa información e investigación documental, ¿verdad? Y puedo darle un ángulo distinto, ¿no? A ese tema. Esa es una monografía de compilación. Pero, ¿qué pasa? Si yo digo y no hay nada, no se encuentra y digo morfología de las hormigas de las zonas de Calacoto, si no hay nada al respecto, reviso y no hay, no hay nada sobre la morfología de hormigas de Calacoto, ya tengo un tema nuevo. Pero para eso tengo que revisar, porque por ahí estoy descubriendo el agua tibia. Si te ocurre, ves algo que ya había antes, que ya habían hecho. Revisas. Y si te das cuenta que nadie ha tocado ese tema, entonces, básicamente estás al frente de una monografía o un tema de investigación nuevo. Ya no sería una monografía de compilación. Sería una monografía de investigación, porque vos estás creándote un tema nuevo. Muy bien. Morfología de las hormigas de Calacoto. Un tema nuevo, porque no había nada de eso. Muy bien. Pero, ¿qué? ¿Qué vas a indagar? ¿Qué vas a investigar de la morfología de las hormigas de Calacoto? Entonces, dices, voy a hacer una clasificación. Voy a clasificar la morfología de las hormigas de Calacoto. Ya tienes un objetivo. Entonces, el título sería la clasificación de la morfología de las hormigas de Calacoto. Entonces, ver la relación del objetivo con el título. El hecho de que tengamos un tema conocido o un nuevo tema en relación a un tópico. Ahora, mis objetivos específicos. ¿Qué actividades debo realizar para lograr mi objetivo general? Describir las especies. Recorrer el territorio. Llevar las muestras al laboratorio. Analizar las muestras con una clave dicotómica. Todo eso tengo que hacer según lo que yo pueda tener. ¿De qué? De instrumentos, técnicas y métodos. Presupuesto. El contexto. Porque puedo alucinar y soñar y no lograrlo. Tengo que ubicarme. Tengo que delimitar mi tema. Bien. No sé si tienen de ahí alguna pregunta. Entonces, el tópico. El tema. El título. Y la relación del título con el objetivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? Cri, 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 cri. ¿Todo bien? Sí o sí tiene que ser un tema nuevo. No. O un título nuevo. O solo puede ser una monografía de compilación. En la monografía de compilación, los temas no son nuevos. Si voy a hacer una monografía de investigación, que básicamente es, digamos, una tesis. Tiene que ser. Tiene que ser un tema nuevo. Tú debes crear el tema nuevo. Bueno, me alegra la pregunta. Esa es la única diferencia. Porque en la monografía de compilación, yo debo hacer una investigación documental de un tema conocido. Cuando el tema es nuevo, es porque yo ya tengo un objetivo de qué debo hacer para investigar sobre eso. Por eso, que me he dado cuenta, porque he revisado, nadie más había hecho antes. Entonces, por eso se hace una tesis. ¿Qué significa una tesis? Significa una nueva conclusión científica sujeta a verificación. Que hasta este momento es verdad. ¿Sí? Por eso debo publicarla. Como cualquier cosa que pueda producir, debo publicarlo, porque es un nuevo conocimiento. Que está sujeto, obviamente, a la crítica. Está sujeto a todo. Por eso es que se debe seguir un método. Porque así se estandariza. Se evita el error de la subjetividad. Porque, por supuesto, pues, chicos, el sujeto que hace la investigación influencia y se deja influenciar. Entonces, por eso se debe estandarizar y tener un método. Porque, obviamente, el investigador va a poner ahí lo que cree, lo que piensa, que a veces no necesariamente es científico, es empírico. Y no todo lo empírico tuyo es cierto. Puedes creer vos cualquier cosa. Es que mi experiencia dice esto. Pero no, 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 no es así. O sí puede ser. Muy bien. Ahora, lo que les voy a mostrar es básicamente cómo es una monografía y cuáles son los, la estructura de la misma, ¿no? De qué está hecha y más o menos cómo debe ser. Y les voy a mostrar esto. Así que pongan mucha atención, estudiantes. Pongan mucha atención. ¿Están aburridos? No, no. No, no, no. A ver, aquí vamos. ¿Dónde estás? Perdón, 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 perdón. A ver, ¿dónde estás? La parte artística de esto es que yo puedo... ¿Cómo tú? Exacto. Yo puedo compilar la información que necesito y darle el giro que yo quiera. Y sobre todo, que puedo ordenar la información como yo quiera. En secciones, en capítulos. Pero lo que es más importante es que debe estar citada textualmente. Y debe estar correctamente citada. O sea, con el autor y el año. Ya nos quedan pocos minutos y, bueno, vamos a ver que esta monografía de compilación es una presentación crítica a un tema conocido. ¿Sí? En resumen. Tenemos la monografía de investigación que aborda un tema nuevo o poco explorado, original. Tenemos las monografías de análisis de experiencias que se emplean para las prácticas. Pero esto no es importante. Una monografía contiene tres partes fundamentales. Una introducción. ¿No? Una introducción. Un contenido. Que es del mismo tema. Y una conclusión. Esto es lo más importante. La conclusión. Que en otras palabras, es tu opinión propia y original de todo lo que te has leído de ese tema. Y tiene validez científica en cuanto todas las fuentes que utilices estén verificadas y tengan confiabilidad científica. Entonces, si vas a hablar de cóndores, no cites a cóndorito, ¿no? Cita a Herzog, ya hablas de Bolivia. También, si vas a hablar de mujeres, no vayas a buscar revistas pornográficas, ¿no? Búscate sociología o antropología de la mujer. ¿Me entienden? Ahora. Esta es la estructura que voy a utilizar. Debe haber una portada, un agradecimiento, una tabla de contenido o un índice, la introducción, el desarrollo del tema. Y aquí, en este documento que les he dejado, está, por ejemplo, inclusive, cómo en la introducción, cómo se hace la introducción. Vean, en la introducción, se plantea el problema. Eso ya hemos visto. Es la pregunta. En la introducción se plantea el problema, es decir, se hace una breve referencia al tema, a los motivos por los cuales se eligió. Luego, debes delimitar el tema, ¿no? Es decir, ¿qué hace que lo tengas que verlo de esa forma? Bueno, ¿por qué? Como les decía, el presupuesto, el tiempo, las herramientas e instrumentos, todo eso va a delimitarlo, ¿verdad? ¿Tienes el tiempo, tienes el dinero, tienes instrumentos, tienes la disponibilidad o no? Bueno, de acuerdo a todo lo que eso tengas, delimitas, ¿no ve? Muy bien. Entonces, la delimitación del problema tiene que ver cómo vas a poder, digamos, analizar tu tema. Analizar tu tema es que vas a poner subtemas o no sé. De aquí va a surgir el título de la monografía, que será un indicador del contenido real de lo investigado y no algo general. Porque tiene que ver con el objetivo, ¿no? En la introducción podemos expresar también, por ejemplo, si hemos tenido problemas, etcétera. Todo eso está ahí. Y, bueno, el desarrollo del cuerpo, que básicamente es eso, chicos. Vean. Introducción, desarrollo del tema o el cuerpo del trabajo, la conclusión y la bibliografía. Título, introducción, cuerpo del trabajo, conclusión y la bibliografía. Ya lo demás, la portada, el contenido o el índice, ¿no? Ya son, a vernos, pero lo más importante, título, el cuerpo del trabajo, que lo puedes dividir en capítulos, en secciones o subtemas, la conclusión y la bibliografía. Puede ir después a nexos, si fuera el caso. Entonces, tenemos una carátula, donde vas a colocar el título, tu nombre, el año, la universidad. Puedes hacer una dedicatoria. Luego colocas un contenido o un índice. Colocas de nuevo el título, la introducción. Luego el cuerpo del trabajo, que ya eso verás cómo lo haces en subtemas, en capítulos, secciones. Tú ya lo ordenas, que debe ser textual, con una cita de la fuente. Y, finalmente, tu conclusión. Y lo más importante, que no solo la conclusión, la fuente bibliográfica. Muy bien. Entonces, tenemos, como les digo, todo el material, por ejemplo, les he colocado este muy bonito. Espero que lo puedan ver. Vean este de aquí, que se llama Cómo encontrar un tema y construir un tema de investigación. Espero les guste. En ese sentido, agradezco realmente mucho su participación. Bueno, vamos a tener una clase de repaso de esta el día sábado. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, genial. Espero que les haya servido lo que les he explicado, sinceramente. Y voy a editar esto y lo voy a subir. Y lo del sábado igual. ¿Ya? Entonces, de acuerdo. Esto y lo del sábado, lo que grabemos el sábado también, lo pueda subir y durante la semana les sirva para hacer su examen. Y también saben que estoy 24-7, ¿no? Muy pocos me llaman para preguntarme cosas. El material está en la plataforma. Así que cualquier duda, por favor, háganmela saber. Si no tienen ninguna, podemos concluir. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Nos quedan dos minutos. Muy bien. Alison, Edu, Wilmer, Nancy. ¿Todo está bien? Tienen que aprovechar. Es que tienen que aprovechar porque es más bien, estas plataformas sirven para dudas. Tenemos que conversar. Yo desearía que fueran más interactivos. Que puedan hablarme, comentarme y todo. El profe está equivocado en esto. Usted no sabe esto. Muy bien. Aprendemos. Si pueden ver el documento que hice de los páramos, es una monografía de compilación. Claro, ahí le he puesto algunas cosas. Lo he transformado en una monografía de compilación educativa. Por decirlo así, ¿no? He puesto un ejercicio, he puesto videos y todo eso. Espero les guste y les sirva para guiarse. Repito. Lo principal. El título, la introducción, el cuerpo del trabajo, la conclusión y la bibliografía. Repito, el título, la introducción, el cuerpo del trabajo, la conclusión y la bibliografía. Nos vemos el sábado, estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Inge.